Tú necesitas de nosotros, ¿claro? Y nosotros necesitamos de tú. De ti. Así que es de ti, perdón. El inglés te está volviendo loco. Te agradezco, me bajo, me bajo de la balsa aquí a esta parada y voy con Ronnie. Se nos tiene preparados. ¡Va! ¡Va! ¡Dámonos! ¡Los huidos! Hasta aquí la clase. Cuidado con el malecón que se está, que se está. ¡Los huidos! Yuli Inguida de Long Hair. De Belén. ¡Aplausos! Hay que hablar, hay que hablar de la coordinación de estas muchachas. De verdad, que parejo va a ser. El tema suyo al que se refiere, ¿cuál es? Voy echando por el male... No, 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 no. No, ese es el suyo, el suyo. El suyo es este, es este que hizo así mismo. Este es el que suena. A ver, suéralo. No, se quedó enfadado. ¿Cuánto le iré a buscarla? Sí. Perdón, hermano, que le di. Doctora, muchísimas gracias por la ayuda. Mi amor, mi amor, mi amor. Te lo agradezco mucho. Él me dijo, no te preocupes, que será... Será como tú quieras. No te preocupes, que será... Será como tú quieras. Son las olas. Son las olas que le pegan al muro. Poquito. Hoy traigo algo científicamente improbable. ¿Improbable? ¿Improbable? Ajá. Quiero que el maestro Arrón te lo toque, pero que no se atreva el productor a dictar la canción. Porque no hay quien se empate. ¿Dónde se me habrá quedado la otra parte? Ay, Dios santo. Si se me... Si se me va esto para abajo. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Un lugar para olvidar... ¡Las penas! Dejar los problemas... ¡Cantar, pasarla bien! ¡Gracias!